Hemos venido a pelear de niña, ahora no podemos escapar ¿Sin armas? ¿Tú estás fatal? A puñetazos Que casi pudieron comer A puñetazos, hay que hacerlo ya, hay que echarlos de aquí Esto no lo vais a necesitar Vamos a pelear Yo voy a ir a por la payasa Tú eres mío Sí Que así que cogiste fuerza, ¿eh? ¡Habla, fue fuertísimo! ¡No! ¡Socarlo! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, yo te parezco fuerte Verás ahora ¡Payaso! Vas a ver ahora No eres tan fuerte Prepárate ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cabal! 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 ¡Ay! ¡Por fortísimo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quítate! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, cabal! ¡Corre, nena! ¡Vámonos de aquí! ¡Están loquísimos! ¡Volveremos! Vale, hemos venido a la casa de la Family Porque nos han llamado con urgencia No sé si se les habrá colado algún payaso Por aquí Así que ten cuidado Y estate atenta Hay dedos arriba ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡¿Qué queréis?! ¡Qué haces, loco! Perdón, 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 perdón Pensé que estaban los payasos aquí ¿Para qué me llamas con tanta? ¡Qué susto! ¡Qué susto me dais vosotros a mí! ¡Ven con urgencia! ¡Tenemos noticias! Hace 10 minutos estaba aquí el payaso fuerte Y nos estábamos peleando contra él, chaval Resulta que tiene un punto débil ¡Perros, cobal, le tiene miedo! Así que hay que descubrir el de los payasos restantes ¿Os habéis peleado contra el fuerte? Se dice pelear, pelear Y vamos perdiendo Y Pepa lo ha asustado y se ha pirado ¡Como un gallina se marchó! ¿Como un caballo contra un ratón? Eso Entonces tenemos el punto débil del fuerte ¡Bam! ¿Qué es eso? Se escuchan ruidos No Tienen que estar abajo, ¿verdad? Parar, parar Tío que está dentro de casa ¡Lol! ¿Has visto eso? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me puede ser? Payasa rápida está aquí ¿Has escuchado el sonido? Es inconfundible Vamos a decir eso a la familia Corre, corre, corre Corre porque si está aquí no te estoy perdiendo ¿Familia? ¿Qué pasa? Está la payasa rápida aquí Estábamos abajo en la cocina Y de repente se cayó una silla Apareció el grifo abierto Cosas por el suelo No entiendo absolutamente nada Está todo Está entre los otros Ha venido por ahí Está entre los otros ¿Va un bombo? Vamos para el jardín Hay que llevarlo a frayar Me va como te dio Con la zapatilla la para, ¿eh? Con mucho cuidado Porque nos puede atacar En cualquier momento Vamos, vamos Vamos ¿Qué es? Familia Os lo dije Es la payasa rápida Estaba clarísimo El sonido Estaba muy claro Vamos a por ella, familia Nada Nada No ¡Qué pasada! ¡Qué velocidad tiene! Tiene las llaves en la mano No podemos con ella Para Por favor, dinos qué quieres ¿Qué está haciendo? ¿Me da a mí que la payasa se está pudiendo enamorar de Tova? No entiendo los movimientos que hace Es como que Solo me ataca a mí Pero a él le hace gestos como Que le gusta Ya estás loca No puede ser No puede ser Olvídate de Tova Se me ha vuelto a mover ¿Dónde está ahora? Va a ser imposible Con armas ¡Madre mía! Aprovecha y que se vaya Es que no puedo Yo ya estoy harta de esta payasa Voy a acabar con ella Yo no puedo más con esta payasa Vale, escúchame atentamente La familín dijo que cada uno de estos payasos Tenía un punto débil ¿Por qué? Bueno, pues el de esta eres tú Haz algo No sé que ¡Déjala! ¿Cómo hago? Es que nunca hay días Me siento súper intimidad Mirad cómo me está viendo Me cae súper bien esta payasa Me cae súper bien Escucha ¡Uy! ¡Má, qué besito! ¡Eh! ¿Pero qué confianza son estas? A ver, payasa Vamos a dejar las cosas claras Yo voy a dejar el arma Podemos ser muy amigos Pero lo siento mucho Yo no puedo ser tu novio ¿Pero por qué me viene a por mí? ¡Ayúdame! Quieta ¿Pero qué hacéis? No os peleéis ¡Parad ya! ¡Parad ya! ¡Parad ya! No entiendo por qué nos ataca ¡Parad ya! Tengo plata Para, por favor Para Hola, guapa ¿Qué tal? Escúchame Vale Escúchame Tú a mí también me gustas un montón Así que para, por favor Para Escúchame Es que no sé por qué nos atacáis De verdad O sea, si nos portamos súper bien Muchas gracias Nos vamos entendiendo Escúchame Mira Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hablar ahí Porque si no mi novia Se va a cenar muchísimo Hablamos aquí seriamente Y me explicas también El por qué ¿Vale? El por qué Nos atacáis Y todo eso Escúchame Me gustas mucho Pero no es el momento Cuando le contemos a la familín Lo que ha pasado Vais a flipar Con lo que acaba de pasar Nos ha cerrado la puerta Y no podíamos salir Y estábamos escuchando gritos Y así, ¿qué pasó? A ver Escuchame Tú mismo lo dijiste Cada uno de los payasos Tiene un punto débil Y hemos encontrado El punto débil De esta payasa ¿Cómo que todo? Me estuvo dando besos rápido Me tocabas, abrazaba Sí, sí Le atacaba muchísimo a Paula Solo me atacaba a mí A mí nada Me dio la llave de la casa La convencí para llevarla afuera O sea, una locura Tenemos ya dos puntos débiles Faltan otros dos Así que Dadle muchísimo like Si queréis que sigamos indagando Jeje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!